Olazo el tuyo, me imagino que fue el que selló el camino para llevarse la victoria aquí en una cancha muy difícil. Sí, la verdad porque Racing no había llegado mucho, creo que le faltó esa cota de suerte que quizá tuvimos nosotros. Llegaron muchas veces, el arquero nuestro estuvo muy bien y como vos decís, un tiro desde muy lejos fue gol y creo que eso ya cerró todas las chances que tenía Racing. Ganar 3 a 0 de visitante en plena remontada es muy importante para ustedes. Sí, no solo 3 a 0, sino ganar era importante, 1 a 0 para nosotros, era una deuda que teníamos pendiente de visitante así que hoy se pudo lograr y bueno, balanismo porque realmente es lo que necesitábamos. ¿Y cómo viste el juego de tu equipo? No, bien, un equipo muy ordenado en todas las líneas y eso hizo que dé resultado en el campo de juego. ¿Cuán importante es que los dos nueves hayan podido convertir y que estén en plena competencia los dos y puedan estar a punto cuando el técnico los pida? No, eso es importantísimo tanto para el grupo como para el entrenador también. Sabemos que en los comienzos del campeonato quizá no se nos daba el gol, hoy se nos está dando los dos y eso es muy beneficioso para el grupo y para el equipo y para el entrenador. Después, ahora el lío lo tiene el entrenador, ¿no?